La cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Para el maná que fumar Yo estoy harto de que me digan De que yo dije algo que dicen Mira que yo digo la verdad Y no me voy a callar Las cucarachas como la prensa Que si me aceptan y me tormentan Y ni las historias que se me inventan Digo basta ya Marihuana que fumar